¡Ey! 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 ¿Y que tú no te piensas desayunar, manchita? Estoy tarde. Hoy es el primer día de entrenamiento y tengo que llegar temprano para llegar a sacar el equipo de práctica. Pero es que yo no entiendo tú por qué jugué tanta lucha con ese equipito que hace como mil años que no gana. Este año, nenita. Este año ganamos. ¿Y tú por qué estás tan seguro? Yo le rezo a mi papá. Yo le rezo esos dos años desde que se mudaron a cielo. Pero este año me van a complacer. Tú verás. Mira, cuando termines te espero en la cafetería. Y no llegue tan tarde que no te quiero ver en la calle cuando está oscuro. A veces creo que quiere más el equipo y yo ese es lo que me quiere a mí. Y recuerda, cierro a las ocho. No llegue tarde porque tiene que hacer tarea. Y yo a veces pienso que tú debes buscar a tu novio para que me saque el guante a mí. Mira, fresco. Anda, ven a darme un beso porque si no te tranco a la puerta y no te disculpe el pie. Qué maldito equipo. Todos los años la misma vaina. Comienzan ganando dos, pierden quince y al final te dan un gustico y se vuelve un disparate. Eso está como cuando uno se ve de una viagra y la mujer se va. Y te deja como una bandera. Qué linda en el tope está. Ese es un viejecito como Azarosa. ¿Yo? Sí, hombre. Tú eres como el fucú del equipo. Entonces tú me vas a decir que yo soy el fucú del equipo. Sí, sí. Mire, respéteme, carajo. Yo soy el más viejo que usted. Además, ese equipo no lo salva ni un milagro. Pues sí, señor. Este año hubiera un milagro. ¿Y qué estás oyendo en esta conversación? Tú tienes que estar en el colegio. ¿Qué colegio en el colegio? Yo debería estar en el play. Los muchachos de ahora, todos son iguales. Mira, ¿cómo está el equipo este año? Don, usted sabe que tenemos que arrancar con los muchachos que tenemos. Los Grandes Ligas dicen que no vienen para acá, sino es en la final. Y nosotros no llegamos a la final sin Grandes Ligas. ¿Verdad? Esos muchachos que están ahí no nos llevan a nosotros ni al equipo. No, hombre, no, no. Los muchachos que tenemos están mejorando. Además, yo trajo unos refuerzos importados que van a ayudar mucho al equipo. Ajá. ¿A quién traje usted? ¿A Dele Jeter? ¿A Roger Clemens? No, no, don, eso no. Mira, tengo un short talk, se llama Vicky de Jesús. Es rapidísimo. Lo único que tiene que alterar un poco el toque para que llegue a la final. Pero mira, esta es rápida, le dicen el habanito. Fédric Serrano, alias Superman. Un ponido alfiler que tiene una fuerza descomunal. ¿Por qué le dice a Superman? Don, porque tiene una fuerza que no se explica a nadie de dónde que viene. También firmé a Edgar Luna. Un tremendo piche que la baja a 105 millas por. Torpedo, a usted lo está mirando la gente, ¿eh? Debe estar rezando, que rezando. Usted la bola no la va a llegar a donde es. Tire y ya. Santa María, mujer de Dios. Mira por nosotros que esa bola llegue a donde vas. El único problema es que a veces tiene poco control. También lo último que conseguí fue a través de un cambio con el equipo de Santo Domingo. Uno es Steven Banks, alias Boquecuero. Es un tercer avance con mucho talento. Y Willy Gómez, alias Sam. Es un high fielder que duró un tiempo anda en la grande liga. Pero quiere jugar aquí para esa importancia en la comunidad. Me parece que quiere ser diputado o senador. Mira, y en primera base, ¿quién tenemos? Recuérdate de este muchacho. No, 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 no. Ya se pudo. Usted va, todos los años peleamos por el mismo tema. Pero ven acá. Nosotros no cambiamos a ese tipo, nunca lo hemos usado. Dimo Vladimir por ese individuo y tú nunca lo has querido usar. En ese momento sí era bueno, ¿no? Ese hombre no está en pelota. Los malditos terroides lo comieron vivo. Qué pena. Un tipo que fue novato del año en grande liga. Tiene que estar todo jodido. ¡Espera! Ese tipo necesita una oportunidad. ¿Y para qué? ¿Eh? Se lo firmaron los 17 años y dieron un billetaje. Y lo votó todo. Con más razón. No lo necesitamos. Mi viejo, tú lo que tienes es un grupo de payasos en ese rock. Yo tengo un presentimiento con ese muchacho. De verdad. Necesito una oportunidad. Búscalo. No, 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 no. Búscalo, ¿eh? Entonces tú me estás diciendo que la segunda es la izquierda. Pero ven acá, ¿qué hace este hombre metido de toda mata? ¡Coño! ¡Sofía! 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 Porque tiene niñas hembras y pasa vaina en la vida. ¡Mírala, mi papá! ¿Cómo que tu papá? ¿No es el corraída de don Carlos? Ajá. Y no veo a Rafael, mi amor. ¿Quién es tu peca? ¿Cómo quiere tener escopeta? ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Diardo! ¡Mi ropa! ¡No, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo! ¡No! Se ha quitado la ropa, luego. ¡Párate ahí! ¡Cuál fue ese incómodo! ¡Ya, ya! ¡También no estoy! ¡Párate ahí, coño! ¡Pueno, tu hombre! ¡Vuelve a ver! ¡Ya! ¡Quierta! ¡Párate! ¡Espérame, cancitos, chicos! ¡Espérate, chicos! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí, buen cuello! ¡No, no, no! ¡Y no vamos a la casa, desgraciadito! ¡Ale! ¿Qué hace que se corta el caño aquí, eh? ¡Loco, Bernabé, eres tú! ¡No, ajá! ¿Quién va a ser? ¡Loco, más te vale que corran, loco! ¡No vienen a matar! ¿Y por qué? Me encontraban con la hija del jefe de la finca, loco. ¿Y todo ese jibarito ahí con la copeta? Sí, ¿qué pasa? ¡Loco, eso es un novio! ¡Los dos están locos! Ven acá, tú sigues limpio o te sigues metiendo esta vaina, oye. ¡Coño, loco! ¿Qué es lo que tú quieres, loco? Que venga a jugar con nosotros, que no se falte un primer avance. ¿Jugar qué, loco? Pelotas. Además, tú tenés un contrato con nosotros. ¡Están todos locos! ¡Están todos locos, man! ¡Están todos locos! ¡Te molestas, te molestas! ¡Te molestas, te molestas! ¡Dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Puesen los cuerpos! ¡Joder, la puta! ¡Papure, yo sé quién es! Soy el gerente general de los atros. ¿Para dónde van? ¡Para allí que van! ¡Vámonos! ¡Allá nos juntamos, narguemato! ¿Qué van a hacer? ¿Quién ustedes te crean que yo soy? ¡Un cuero! ¡Cállate la boca, supí! ¡A mí no me cae la boca! ¡Usted es una mujer de así! ¡Cállate la boca, supí! ¡Igualita que la madre! ¡Me salió igualita que la madre! ¡Yo me voy a coger un hombre todo el que a mí se me antoje! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Ah, Katia! Imagínate que mi papá fue pelotero. Mayormente jugó en México. ¡Ay, pero que yo me acuerdo, me acuerdo! Todo lo que le hacía mamá. Es que ese hombre se la pasaba bebiendo. Y ella era mujer y agua hasta la taza. No hay copo para arriba, manita, porque tú no sabes. ¡Ay, qué pato es fácil! Porque tú te casaste con Barnabá, que es un hombre serio. Pero imagínate. Bueno, tengo que atender lo que antes. ¿Quiere que te traiga? ¡No! Marco. Sí, señor. Consigue una toalla del señor. Y después llevarlo al hotel, en lo que yo consigo es ropa que ponerse. Ok. No, pero espérate. ¿Tú no crees que es mejor que tú me lleves al hotel? Así yo no tengo que caminar por el parque así. Date ese paseíto para que no te mal acostumbre. Ya, ¿y ese chamaquito quién es? Ese Marco recoge bate del equipo. Pobre infeliz. Su papá era un pelotero mexicano que pichaba aquí en los astros. Conocó a una señora de aquí del pueblo. Se casaron. Y se murieron hace como seis años. Y una hermana de padre a criarlo para acá. Y a lo de él... Último juego en el clásico a Lobo Rico. Entonces, señores, ahí está... ... ... ... ... ... ... ... ... A Poncho. Que fuera de Rodríguez y se le cayó un par de milloncitos. Dice Ale Durán. Ale Durán que jugaba con los Malin. No, no te acuerdas, jugaba cinco años con los Malin. Sí, que dio como cincuenta horroides. ¿Qué lo votaron por los Heteróides? ¿Qué son los Heteróides? Pues, ¿qué es uno, peño? Pero tú no estabas pensando. Hay que defenderse, tú sabes. No, 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 mira. Eso pone la pitorita así de tamaño. ¿Más? ¿Qué es eso? Mala mierda. No, yo mejor me quedo con los únicos horroides que son obligados a esta edad. ¿Y cuáles son los horroides? Las hemogloides. ¿Qué pasó? Viene, mirá. ¿Dónde vas? Tramposo. ¿Tú nos ha contado? Oye, ocho y three, ¿cuánto pesos? Oye, cuatro y tres. ¿No somos? Eh, doña Luisa, bailamos a un enemigo para que le consiguiera una habitación a esta. Señor. ¿Y usted cómo se llama? Tarzán. Eh, muy cómica, doña. Pero espérate, aquí no hay telecabra. ¿Telecabra? Ay, sí. Como con 60 canales. Mire, doña Olvíse. Mi nombre es Ale Durán, yo juego para los atros y necesito una habitación preferiblemente con aire acondicionado y agua caliente. Pues fíjese, aquí estamos un poco llenos, pero si quiere le podemos ofrecer la suite presidencial. ¿Te interesa? La O.S.T. Bien, mirado. Eh, muchachos, ustedes juegan para los atros. No, nosotros somos los del combo chon, que vamos a tocar ahorita en el malecón. Mire, durero, ¿qué es lo que le pasa a la gente de este pueblo? ¿Qué es lo que le dio? No, ¿dónde está parado? Ah, sí, ¿dónde tú crees que yo puedo comer? Eh, hay un yumo en el pueblo, pero si quiere yo hablo con mi hermano, que ella tiene una cafetería y te cocina algo. Ok, te voy a anurrar. ¿Y por dónde subo? Eh, tú te voy a llevar, tú te voy a llevar. No, no, no. Se te perdió algo, coño. Elena, invité a Alex a cenar a la cafetería. ¿Ale? ¿Y quién carajo es Ale? Es uno de los peloteros, de los astros. El problema es que... ¿Pero cuál es el problema? Por alguna razón, que no me dijo, él andaba sin ropa. ¿Cómo tú vas a invitar a un hombre a la cafetería que anda desnudo y que lo acaba de conocer, maquito? No, eso no, no. Tiene una toalla. Se parece a Terzán, pero con toalla. Pero es que tú seas loquito. A veces hay una cosa que no te entiende. ¿Ya hiciste la tarea? No. Pero entonces tráigase los libros y haga la tarea aquí. Yo no hice tarea. No importa. Vaya, tráigas los libros y haces la tarea. No sé lo que he tenido que hacer para conseguirte tu trapo. Gracias, mi hermano. Me salvaste la vida. Tu agradecimiento. Demuéstramo en el campo de juego. Estás un tremendo pelotero, Ale. Yo no sé qué fue que te pasó. Yo no... Yo no quiero hablar de eso. No, que ya... Acábate de ir, que voy a... A cenar con el mal del chamaquito ese que conocí hoy. ¿Con Elena? Ale, yo te acabo de decir que, por favor... Y yo te dije que no te voy a quedar mal. Mañana se venía a las ocho de la mañana. No me llegue tarde. Sí, sí. Bye, mamá. ¿Ustedes vieron al tipo ese que entró ahorita corriendo con la toalla? ¿Pero a quién es el loco ese de la toalla? Ustedes no me van a creer. Ese tipo es Ale Durán. Tenía todas las herramientas y lo perdió todo. ¿O estás inyectando? Otro azar. Eso nomás le faltaba a este equipo. Otro azar. ¿Jóvenes? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Mañana a las ocho es reunión. No quiero que nadie me llegue tarde. Ustedes saben que a Satanás no le gusta que nadie llegue tarde. ¿Satanás? ¿Y quién diablo es eso? Así es que le llaman al manager. Porque ni el diablo se sabe cuando ese hombre se encojona. ¿Y Superman? Allá arriba. Dándole a alguien. ¿Y qué es lo que él quiere? ¿Explotar? Échale el ojo, ¿no? Échale el ojo. ¿Creo que tú me quieres decir con eso? No. Nah. Nah. Buenas noches. Vamos, señor jefe. Pues, nos vemos. ¡Sálido! Ay, pero casi me maté el éxito. Ah, perdón, pero Marco me invitó a cenar. No, 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 que ya estamos cerrando porque ya va a empezar mi novela. ¿Y qué? ¿Me va a dejar morir del hambre aquí? ¿Y quién es usted? Ah, yo soy Alio. Ah, tú debes ser Elena, la hermana de Marco. ¿Y usted es el Tarzán? Diablo, ¿pero qué le pasa a la gente en este pueblo con Tarzán? Bueno, sí, soy Elena. Pero ya tengo que cerrar porque he trabajado todo el día, he estado cocinando y ya estoy muy cansada. Y aparte a media hora empieza la novela. Espera, espera, espera. Te propongo un trato. Si abre esa puerta, me deja entrar, le cocino yo a otro. ¿Qué? Mi papá era dueño de un reataron tico y me enseñó muchas recetas. Ah, sí. Sí. ¿Y cuál es su especialidad? Bueno, en realidad mi especialidad es comprar pica pollo. Pero, 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 si voy a cocinar un espaguetico con la salsa especial de papi no cayera muy mal. Ay, no, bueno, pero un espaguetico yo sí lo dejo entrar. Bueno, yo pongo a beber los espaguetis y usted hace la salsa. Y de postre. Un par de guineas, ¿no? Pues la verdad es que estoy sorprendida. La salsa no estuvo tan mala. Es mejor que lo que tú cocines. Sin vergüenza. ¿Sabes lo que te ganaste? Recoger los platos y fregar. Va. Tú eras muy buena con él. Ah, es que como mi hijo. Lo único que hago es criarlo y trabajar. ¿Y pasaste un centito con tu novio? ¿Novio? No. Qué va. Es que en este pueblo lo único que hay es cocolo y pelotero. Y a mí ninguna de las dos cojas me gusta. ¿No te gustan los peloteros? No. ¿Tú sabes las veces que yo he visto sufrir a Maco porque ese equipo tuyo no gana? Que le estoy pidiendo a Dios que se cambie de equipo para que no sufra tanto. Bueno, pero tú vas a play. No, qué va. El día que yo vaya al play va a ser como un milagro. Es que a mí no me gusta el juego. Pero, además, con mi novela, yo no como cuento. Y cuando está la hora del juego, pues la novela está más caliente. Bueno, quizás el milagro que necesitan los atros para ganar. ¿Cuál? Bueno, que tú veías el hombre letal, ¿no? Y la primera va a ser nueva al loco, dame palo. Ay, ¿cuál es la primera? Qué ojo. Tarzán. ¡Oh, no, no, no! Bueno, pues. Gracias por la cena y por la compañía. Gracias a ti. Paquito. Yo no sabía hablar de que ha sido un día y esto ha sido un cambio de pasión. ¿Y tú, campeón? Duerme mucho, así mañana tuve todos los gorrones que llevo a dar. ¿Te lo sacas todavía? Claro. Porque yo no he jugado por mucho tiempo. Eso es como montar bicicleta. No, no veo. Bueno, no veo. Mírame aquí. Ese amigo tiene que ser chévere. ¿Te gustó? Qué fresco. Anda, ayúdenme a regla porque se va a terminar mi novela y no vamos a alcanzar. Una tipa así es que yo necesito. Y no como esa puta que me hizo fracasar. Pues sigue ahí. Que mientras los demás se están agarrando los buenos contratos, vos estás bien quedado con ese contrato de mierda. ¿Cuál es tu problema? ¿Que sos un marica? ¿O me vas a decir que los demás son mejores que tú? Yo no me casé contigo para eso. Yo me merezco una casa mejor. Yo me merezco vivir mejor. Estríjate. Estríjate. ¡Jóyas de mi cojo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Y este tú bailas? Oh, el pelotero también bailamos A ver ¿Y tú no bailas? En Navidad No te adelantes, espérale, que viene rápido El tipo como que ha cogido la pila, ¿eh? Él como que está en eso, ¿sí? Ojalá Pantellar sí tiene Si él sigue en eso, él llega a la grande otra vez ¡Va! ¡No le esperes, coñazo, que no te adelantes! Coño, ven, dale tú Como si fuera fácil ¡Esa se va, coño! ¡Esa se va! ¡Esa se va! ¡Esa se va! En los juegos que tiene que votar Vamos a ver aquí en la platiquita ¡Esa se va, dale! Así es que tú tienes que batear de hoy en adelante, coño ¡Mojón! ¡Aro, te voy! ¡Vá, ve, ve! ¡Vá, ve, ve! ¡Vá, ve, ve! ¡Vá, ve, ve, ve! ¡Vá, ve, ve, ve! ¡Vá, ve, 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 ve! ¡Vá, ve, 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 ve! ¡Vá, vá, vá, la otra vez, vá! ¡Ay! ¿Pero qué tú vas a hacer esta hora aquí? Es que un día me va a matar en un susto No, 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 no Usted aquí no me viene a hablar en inglés Usted aquí me habla en español Perdón, quería decirle que tengo unos cuantos días que no te veo y quiero hablar contigo Ok, don't worry Queridos amigos, bienvenidos a lo que pudiera ser una gran temporada para nuestros astros Cuando ya tenemos al cantante de merengue típico, Kiko el presidente, con el lanzamiento de honor El lanzamiento de la primera bola, Ray Bond Veamos qué pasa Johnny, hoy tenemos en el montículo al estelar Edgar Luna, mejor conocido como el Torpedo Mira quién es, el maldito enano de Polonia La que tabla, la voy yo a meter a él La hormiga atómica, machuca Mira, te voy a chequear, no usé el corcho, oíste Hace tu trabajo, no será Ok, vamos que se pelota ¡Bray ball! Palo largo por el cantante de la derecha, atrás, atrás, atrás Al primer lanzamiento del juego, la sacó Polonia Maticó, chupado Ya Se suyo comenzar la campaña ¡Suscríbete! 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 confíe en ti, si lo haces que ganamos el juego mira como que no necesito más presión pero con un gorrón aquí se acaba el juego y a celebrar el sastro tiene las bases llenas Jogales Durán, Albarte que está de 4-0 con 2 puntos yo invito a chupar para tu ganar novena ok tocado en bravo los huevos lanzamiento patazo profundo la bola buscando distancia se cayó la pared se robó el gorrón la capturó nunca lo he visto se pareció al cuadrangular que robó Steve Finley hace 10 años tú estás al agua tú eres una sala vivo la capturó pero venga cuál es tu problema mira tú me tienes un hoyo hecho ahí pero ve y cuánto te tocó no te tocó no estás tranquila disfrútalo estamos en el play no estás viendo que perdimos cállate cállate me quiero barrio encima tú a mí tú lo coge muy a pecho mi corazón espérate pero yo no te doy campeón los sastros maritón los sastros maritón los sastros maritón no te doy pero cómo es así que tú te estabas peleando pero quién está es que eres tú que eres un boxeador o qué no 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 pero nada tú también te callas que ese no es el ejemplo que quiero para mi hermano pero maldito no señor vamos qué maldito y como decimos en el béisbol le ha caído la casa encima a los sastros te están jugando mal no mal pero muy mal muy mal requete mal yo sabía que la felicidad duraba poco lo que a mí me preocupa es que estamos en la mitad de la temporada y todavía los sastros están en el sótano la suerte es que nosotros no estamos solos halcones y pumas están acabando pero nosotros estamos ahí con cualquier cosito nosotros entramos ajá y pa' qué tú quieres llegar al playoff si en la regular no podemos mucho menos ahí aunque se ha pasado un par de meses más y ese muchacho durán eso no ha hecho nada no ha sacado cabeza yo te lo dije que se tiene producir vergüencito y eso que está está bateando de que para dos cincuenta pero lógica cae en los pies en los pies del pitcher ¿eh? yo creo para mí que ya él no tiene hemorroides hemorroides no heteroides maldito viejo mucho es un muerto tan fuerte y no sirve para nada hombre ay, ay, ay se la va a pegar ay, ay, ay el tigre es más grande que tú oíste pues muerto ¡oh! ¡uh! 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 ¡Bestroy! ¡Bestroy! que tú era un muerto eso que tú eres déjamelo 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 que me quede más fuerte amigos míos la mala racha ha continuado dentro del equipo de los astros y miren miren lo que ha llevado la frustración se han ido los puños es una actitud antideportiva así no se gana juego juego se gana con carrera juego se gana con disciplina lárgate moros en la costa zapatea patina te llamo luego ok no hay problema opey me contaron que necesite espinaca ¿estás hablando conmigo? no confesita la grande enséñame la cordillón no te pongas así tranquilo ¿sabes que el problema es la edad? no yo ¿y qué tiene ahí? tengo algo buenísimo de lo que le ponen a los caballos para que ganen carrera te lo inyecta y te pones durísimo deja eso loco deja eso ya me metí ni un lío una vez deja eso estoy como pacheco 24 horas diberón ¿qué estás hablando con ese tipo? tranquilo Bobby talk to me Alex don't fuck with me mira si a ti no te interesa de tu carrera a mí sí me interesa la mía yo prefiero que tú te ponches cada vez que tú estás bateando ahí que te encuentres metiendo en esa mierda otra vez porque al final el que se jode soy yo ¿tú me entiendes? hola mamá I'm clean no estoy clean loco tumba eso ya no me asuste así oíte coño yo no entiendo loco tú nada más me jode a mí pero nadie mira al superman ¿al superman? sí ¿sabe que ese loco de que nació? ustedes privan el sordo y ciego sordo y ciego ¿eh? sí loco sordo y ciego sordo y ciego sordo y ciego señores y otra derrota más para el equipo oriental la pesadilla de esta temporada no acaba no hay manera que este equipo gane los partidos reñidos los astros ya han perdido 15 juegos por una carrera los mates orientales no han sido nada oportunos mira en la noche de hoy llegaron 14 corredores en posición anotadora y nadie más culpable que Alex Durán se punchó 5 veces lo peor de todo que dos de esos ponches fueron con las bases llenas y momentos cruciales del partido así mismo yo creo que el experimento de tratar de revivir la carrera de este muchacho está llegando a su final mira como José yo no sé cuánto tiempo durará el manager y a Satanás González con Durán en la alineación bueno veremos qué pasa mañana Marco 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 Ale si tú qué haces aquí tú estás loco mira la hora que y Marco y Marco pero si la una de la mañana es que yo quería decirle algo a los dos pero tú qué vas a decirle a un niño de nueve años con esa borrachera que tú tienes quería decirle que que no no dejaran de creer en mí tú estás borracho dile eso dile eso que que siga creyendo en mí y y tú también mi amor bueno pero ande a dormir que usted está mal le dice eso que siga creyendo en mí voy hey mamá si así son los elevados como son los túneles ay bacalao estoy siempre con lo tuyo bacalao siempre con su muela suban que ustedes bajan uy hey eso asusta te lo dije caballo usted no se lleva de nadie yo nací para salvarte dése su cosa que sin eso no hay mambo señores estamos en la parte vaca del noveno episodio en un partido de vida o muerte para el equipo de los astros en sus aspiraciones de llegar a las finales si Johnny pero para los astros poder clasificar necesitan venir desde atrás ya que los cañeros tienen ventaja de dos carreras las dos carreras tienen que hacer contra el veterano el Fonse que hereda dos corredores en base pero con dos outs en la entrada déjeme ese turno a mi ¿a qué coño? ¿tú no has hecho nada en dos semanas? Fonse déjeme batear te juro que lo vas a resolver yo prefiero cerrar no estás más caliente que tú Fonse déjeme batear si no le resuelvo me retiro pónchate coño para que tú veas pónchate coño cerrano vaya acá siéntate que va a vaciador ¿cómo es la vaina? hey ya cállate véteme ahí sácame a mí por ese muerto ¿eh? ¿eh? coño coño ¿qué hay que amar aquí? coño quítate de ahí véteme de ahí véteme de ahí coño coño véteme de ahí véteme de ahí ¿quién eres tú? ¿qué vas? sí igual entré de mején nos jodimos ¿qué? no no confía en mí chico marquito confía en mí marquito amigos míos tenemos un cambio de último momento el manager ha sacado a cerrano y viene Alex Durén el duro y miren la algarabía en las gradas ¿cómo está el público? veníte a pónchate otra vez buen marco déjeme el favor ¿tú eres umpire o comediante? me voy a una pónchate que te van a ver los panty en el cielo que te lo voy a cantar tú lo ves veremos ¡vamos a esto! ¡láigala y oficéalo! ¡Láigó! ¡Láigó! ¡Lanza! ¡Bastazo profundo! ¡La bola buscando distancia! ¡Láigó! ¡Sí señores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Láigó! 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 Saludos. Mira, 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 qué morena, qué cuarto bate. Pero tú ser un viejito bajoso. Esa morena te agarra a ti y te picha que tú ni siquiera ves la bola. Te equivocaste. Yo todavía doy mi toquecito por tercera. Y tú has visto qué caliente están los astros. Bueno, y en toda la ciudad se comenta cómo está el equipo que está batiendo bien. Están dándole duro de verdad. Están dando por todas partes. Están calientes los astros, atentos, alerta y bien despiertos. Después de la primera, después de la primera. ¡Agárate, agárate! ¡Agárate! ¡Agárate, agárate! ¡Agárate! ¡Agárate! ¡Agárate, agárate! Oye, me están en segundo lugar con los Halcones. Sí, sí. Ya llevan 10 juegos en línea. Si le ganan a los halcones, vienen a jugar con los pumas la serie final. Bien, y te digo una cosa, a mí me da como que Ale está en algún tipo ese de los hemorroides. Y matando la bola, matadita, matadita que está. Y él lleva buen ritmo, pero va a perder. Yo era un viejo como azaroso. Esperame el viernes, esperame el viernes, y apuesto a que pierda. Ale, Matito no está. Se fue a dormir a casa de uno de sus amiguitos. Él está contento porque dice que ustedes van a ganar el viernes y van a llegar a la final. Bueno, yo no vine a ver a Marco. Yo vine a verte a ti. A mí. Sí, a ti. Vine a pedir perdón y a cobrar. No quedamos solos, no, y si no mal recuerda, a mí me sale un besito por eso. Ah, bueno, que la verdad. Si no fuera por ti, ese equipo tuyo no hice en su celo uniforme. Mira, es que yo pensaba que a ti no te gustaba la pelota. Ah, es que no me gusta. Lo que pasa es que todo el mundo habla de ti, de tu honrón. Ya tú eres un ídolo. ¿Y qué? Esa florecita te la regaló una admiradora tú y en el parque. Negativos para acá. ¿Esas flores son para ti? ¿Para mí? Ah, pues gracias por las flores. Pero te conchaste porque ya no empezó mi novela. Ah, verdad, verdad. ¿Y tú sabes dónde quedó la noche? No. Dime tú. Bueno, quedó donde el galán casi ves asomado. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, porque el galán de novela. Además, que yo recuerde, ni tú ni yo acabo en esa noche. Bueno, en eso no, pero en eso sí. Hoy me siento convencido, que se sella para mí, que del cielo tiene Dios, para hacerme más feliz. Sí, 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 sí. ¿Y tú tienes hambre? ¿Por qué no comemos después de tercero y apenas por el segundo? ¿Pero cuánto y no sube? Muéve. ¿Coño? ¿Muéve? Sí, muéve. Me manda un email. El pelotero que tiene, un play sin fanático, un baste de corcho y no tiene mi medicina, no tiene nada. Señores, estamos en la parte baja del noveno episodio. Los astros mantienen una ventaja de una carrera sobre los halcones. Los jugadores de los halcones no han podido batear la poderosa recta de Edgar Luna. El Torpedo con tres outs y los astros estarán en las finales contra los Pumas. Veamos, a ver qué pasa. Dios mío, tú estás viendo. El maldito Hernando otra vez. Bueno, oye. Una cervezuana después del juego. Yo no salgo con el enemigo, oye. Para tu trabajo, vaya atrás. No, está bien. Para tu trabajo, vaya atrás. Se nubló el cielo. No brillan los astros. Miren qué cables. Este es el hígado de ustedes, papá. Acabó el juego en este hígado. ¿Qué pasa? ¿Dónde me voy a llevar ahora? 90 pies. Bueno, aquí vamos a ver qué hace el Torpedo. Aquí suelta, es un envío loco. Es un White Pink, el hombre, el corredor arranca. Coño, será verdad ahora. Vamos a la final de por año. Sí, paí, que no me baluce esto. Ah, por dónde está pasando. ¿Qué coño, güey? ¿Quería que me la roba? ¿Voy a este león? No, te doy. Para que se me calumpe. ¡Lanza! ¡Lazón! ¡Se pegó al veteador! Pero maldito loco, quítate del medio. ¡Déjala, voy a pasar! Mira, son todos los vehículos. Lo veo, es duro, es duro. ¡Ojo, hermano! ¡Cómete un chico! ¡Vamos, abuelo! ¡Quítate de ahí, de creación! ¿Tú quieres pelear, ven? ¡Mira por la trampa! ¿Qué pedo, poñazo? ¿Qué vaina hay? Satanás, no me hable duro. Dígame lo que me va a decir y váyase. No me desconcentre. ¿Está cansado? ¡No! Déjeme darle a este. Este no me ha visto el sinker en tres veces que le ha tocado conmigo. Si no, me voy. ¿Qué fue lo que hablamos en el entrenamiento? Deja los brazos, suelta el brazo, tira para adelante. ¿Ok? Y si no lo saca, te mando para la cuyaya. ¿Oíste? ¡Pájaro el diablo! ¡Pájaro el diablo! ¡Pájaro el diablo! ¡Pájaro el diablo! ¡Nueva de serie! ¡Púrbia de gozo! ¡El República Dominicana! ¡Gosato, matrimina! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? ¿Entonces tú no me puedes jugar en la final? Bueno, yo quiero esperar unos días Seguro que no es jugar en la primera partida Corre No puede ser nada Bueno Vamos, te llamo a este hotel ¿Qué tú piensas? Que estamos jodidos Ni lo intentes Antes que hables sé lo que vas a decirme Es mejor una verdad Que llegue a herirme Que vivir una mentira Junto a ti Ni lo pienses No hay manera de que pueda perdonarte Tanto como yo te amé Puedo llegar a odiarte Ay, tú sabes cómo me gusta eso Coño Coño, ¿qué tú haces aquí? Shh, cállate mi amor Vas a afectar a todo el mundo No, 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 ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo que qué? Yo te quiero a ti, mi amor Pero se me gusta Que a mí me gusta ¿Tú no entiendes eso, ¿verdad? Ajá ¿Y boca de cuero? Boca de cuero Dime tú Un hombre con ese nombre No, mi hijito A mí me gusta de él solamente los chelitos Para retirarme Aquí mi macho Esta cosita que yo tengo enfrente Tú me entiendes, ¿no? Diablo, Sofía La verdad es que tú estás loca Yo no quiero esto Y además tengo una rodilla que no puedo ni doblar ¿Qué? ¿Cómo es la vaina? ¿Y la mexicanita esa qué? Porque con ella tú sí puedes, ¿verdad? Sí Con Elena sí Lo mejor que me ha sucedido a mí Y yo no voy a hacer esto a ella ¿Sí? Pues mírame bien, papito Mírame bien Porque esta rica mezcla caribeña que tú estás viendo Te la estás perdiendo por nada Bueno, que se la goce a otro No, no, no No, párate Párate, vete No, no Dios mío No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Ay, tío Vamos Ya va, ya va No, no, no Tú ves, te lo dije Nosotros tan jodidos Oye, me llegamos a la final Y el tipo que más batea viene, Juan, y se jode ¿Estamos jodidos? Cielo, viejo, fucú ¿Tú no ves que estamos en la final empatados dos a dos? ¿Por qué todo es así? No, yo sé que nosotros con un par de jueguitos nosotros nos metemos Pero no, no, no Nosotros estamos fuñidos A vos Míralo ahí Es el que no tiene jodidos Pues no, por él no ganamos Ahora cogió Y se puso a enamorar a la mexicanita esa Y cuando tú vienes a ver El golpe ese no fue aquel play ¿Qué lengua la tuya? ¿Tú no oíste el golpe que le dieron a ese muchacho? Hasta en los bleachers soy yo Pum Sí Y yo sí sé Yo sí sé Lo están golpeando toda la noche Vamos a ver si juega el viernes Porque ese es el último partido Ahí el que gana gana Y el que perdió Se jodió ¿Tú crees que tú me estás entendiendo? Estamos fuñidos Ya, ya, ya Yo no voy a seguir jugando contigo Ya yo no te soporto Mira Tú no vas para la iglesia, ¿no? Oh, tú sabes que sí Yo necesito ir Yo necesito dar Que sea un par de campanazos Mírame lo más ¿Qué te puede conmigo? Vamos para allá Bárbaro Llegó tu chapulín colorado ¿Tú otra vez? Te tengo algo Que te va a tener jugando para el bien Mira que este estoy considerando Diablo No puede ser que me jodió tanto Para ni siquiera jugar en la final ¿Qué tú tienes? Tengo más medicina Que toda la botica popular Pero para ti tengo algo mágico Te lo inyectas Y quedas nuevo ¿Qué funciona tan rápido? Te dije que eras mágico Son diez milongas Y una bola firmada Que se joda Dame esa vaina Dale Toma ¿Y para qué la bola? Para el salón de la fama Ay, mana Yo estoy tan contraria ¿Y por qué? Porque Barnabá no para en la casa Y cuando tan amable del juego De la final Ah, bueno Pues así mismo está marco Que el play Que la pelota Que la vaina ¿Hola? ¿Y usted viene a comerse algo? No, qué bueno No, no creo ¿Cómo? ¿Y quién es el carajo usted? ¿Qué bueno? Tú eres la noviecita de él, Alex ¿Y a ti qué coño te importa? Yo creo que llegó la hora de que usted se vaya Mira, pequeña Tranquilízate tú, chica Que solamente vine aquí a darle un par de consejitos a tu amiguita, ¿ok? Tiene lo que vayas a decir Y vete Porque estoy contrariada y menstrual Oh, peligro Cuídate, hombre, caballera Porque ahí se lo van a firmar Y a ti Te va a sacar los pies Cuida a tu hombre Ay, por cierto A ver si le das una limpiadita aquí Que huele medio doida Tú sabes, ¿no? No, Cate, es que yo la mato Tranquila, tranquilízate 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 Es que ya viste Es que yo la mato Ok, ok, ok Vamos a hacer algo Ve a averiguar Y yo sigo a la cafetería, ¿ok? Ok, pero tranquila Gracias, María Tranquila Me deja la llave casi a Marco ¿Sí? Seguro Tranquila Gracias ¿Se enterraba de Paco Pereira? Coño, yo y esa vaina, mano ¿En qué fue lo que le dio ese tipo? Mató al hijo Y después a la mujer Y después al solco ¿Y ese tipo qué le dio? Pero a la depresión Esa maldita vaina Va a acabar con todo este negocio ¿Pero cómo así? Los heteroides, don Alberto Los heteroides Entran a una depresión Que no saben qué hacer Y vienen con ellos y se matan Explíqueme esa vaina Bueno, oígame, Juan Manuel Esos jugadores llegan a la mayores Descansaditos Pero imagínate Estos son 160 juegos Y tienen que poner números Inicio de temporada Contratos tan chimicuitos todavía Empiezan a dar palos Correo Guagua Hoteles Viajes Una vaina atrás de otra De vez en cuando ¿Sabes cómo es? Al nada más Se le mete su carajita por ahí Y su traguito por el medio Ese joven Entonces tienen que meterse La maldita vaina Esa mano Para coger fuerza otra vez Pero qué pasa Ese químico No es fácil Esa vaina Que déjalo descansar Ahí es que viene la depresión Yo te lo dije Bacalao Bacalao Te lo dije Bacalao Se me estaba acabando Te lo dije 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 Bacalao Ahí es que se pone como loco Y nosotros ¿Cómo estamos con eso aquí? Y quién sabe Es una maldición Vamos, vamos Vamos, chica Mira, mira Dime, dime Dime Cero treinta Dime Cero treinta Dime Cero treinta Suerte que lo tenemos Todo ese chavo aquí Sí Y Durán No es extraño Ese flaquito está limpio ¿Tú sabes quién Se va a joder aquí? Superman Tú lo dije Bacalao Se está como loco Está violento Aquí se volvió una vaina Y tú lo dije ¿A quién? Superman Pero coñazo Superman Te estoy diciendo Bacalao Superman Superman Está bien No me griten Está bien Y no sabía nada No me lo hací tampoco Oye Chequeate a ese tipo Pero ahora mismo Ya mismo Estoy preocupado Estoy preocupado Yo voy pa' mi hija No me preocupes Don Alberto Yo me encargo de eso Yo voy pa' mi hija Güey Sí, coño Va Váyase No se van Coge los easy bro Que tenemos el premio Güey Sígueme diciendo Güey Sigue nueve Sigue nueve Veintiuno Veintiuno Cero treinta Cero treinta Cuarenta y cinco El último El último El último El último El último El último Dímelo El último Tiene que estar ahí Si son muy delitos Es de Cuéntame Coño ¿Que se me oye? ¿Por qué te preguntás eso? ¿Pero qué tú crees? No hay la posibilidad Que te contraten Y te vuelvas a ir de aquí ¿Verdad? Mira, ¿por qué no dejamos Que la vaina pase? ¿Ok? Entonces yo decido Lo que voy a hacer Pero no me hable así Que yo solo te estaba preguntando ¿Por qué te hablas cómo? Mira Mejor olvídate de eso Dale, huye Que su hermano se movió loco Le cayó a matar a doña Luisa Vamos, huye, vamos Marco No sé, Flaco, no sé. A man es a Flaco, Rain. A man es a Flaco. Sí, sí, yo sé. A man es a Flaco. No sé. A man es a Flaco. Sácame a esa gente ya, ahora. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, rápido, cuidado. Eso no me molesta, Duraco. Sí, sí, yo sé, yo sé. Dame eso, dame eso. Suéltalo, así mismo. Tranquilo. Tranquilo. No me molesta aquí, Duraco. Yo sé muy bien. Tranquilo. Yo me molesta por esto y yo no quería matar a nadie. Yo sé que no, yo sé que no. Tranquilo. 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 Relaja. Coño. Relaja. Relaja. Sí, yo sé. Yo sé. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Gami, guami! ¡Gami! Hola. Hola. Vale. Alberto quiere hablar contigo Dime que no es verdad lo que dicen que pasó con Superman Lamentablemente, jefe Este era lo último que me faltaba Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada, señor Seguí jugando Y tratar que nadie más se meta a esa maldita cosa Ah, ¿por qué, Ima? Dime quiénes son, para votarlo ahora mismo Bueno, jefe, yo no sé quién, pero Votando a la gente no se le suele ver nada ¿Y tú? ¿Estás metido en esa vaina? ¿Qué te crees, jefe? Te me dio una última oportunidad ¿Tal qué que yo voy a estar metiéndome en esa vaina? Mírame Yo espero que tú no te has metido en eso Se logro, señor Bueno Avísame cualquier cosa Y prepárense Que le voy a sentir doping a todo el mundazo Sí, señor ¿Qué es lo que pasa? Loco ¿Todo bien? Sí, loco, todo bien Vamos adentro Ok Salud ¿Y qué te digo? Vamos, todo el mundo, para su casa Vamos, vamos Se acabó el show Vamos Tremendo lío, mi amor Tremendo lío ¿Qué pasó? Vamos, me van a meter antidopia en el equipo entero Coño Loco, ¿y qué haces tú aquí? Disipando la mente A veces me olvido De los ojos de Superman Bacana, coja suave, cójalo suave Hay que tirar para adelante, bacana Y encima de su mañana tenemos un juego Y todos tenemos que estar listos ¿Tú supiste lo de bocado de cuero? Loco, no me digas que Que le hicieron la prueba y salió positivo No Lo filmaron Por 20 millones, coño Diablo, loco ¿Por 20 millones? Sí, ¿cómo lo ve? Y uno aquí En este nido de Cuyaya Boca de Cuero está haciendo una fiesta Está celebrado de su firma Y va a olvidarse De lo de Superman Coño, loco, pero alégrate Yo estoy contento Pero yo también necesito mi paca Que me firmen a mí también ¿Y a mí qué, loco? Y hace rato que te comió ¿Todo mañana? Loco, pero mete a ver si le trae La maldita vaina El diablo esta Señora, me permite, por favor Atención Jefe Permiso, quiero decir algo Aparte de mi contrato millonario Permiso, permiso, permiso Lo que me debe Lo que me debe No lo digas ahora Quiero anunciarle lo más importante Que al final de esta temporada Sofía y yo Nos vamos a casar Un momento Un momento Ese mi yerno Eso es lo que se llama Un hombre contemple Ahora un brindis para mí Porque yo soy El papá de esa mercancía Y el dueño ¿Tú vas para el juego mañana? Y para Para despedirme de ti ¿Cómo que para despedirte? Claro, porque igualito Si ganas no pierdes De todas maneras Mañana va a ser tu último día en este pueblo ¿Pero quién te dijo eso? No sé lo que voy a hacer Eso te lo dio Sofía No te haga el pendejo Que si tú no sabes ahora Qué va a hacer con tu vida Y yo aquí esperándote como una boba Mira Elena Pero escúchame No, escúchame nada Qué bueno que me pase todo esto Voy a andar bregando con pelotero Pero yo ya me voy Pero Elena Elena, mujer Amantes del béisbol Bienvenidos Al partido final Ahora o nunca Para los astros Si ganan Seremos campeones Si no Adiós muchachos Bueno, niñas Felicidades Estamos a leer de un juego Para ganar el campeonato Ya veo que fueron al salón Felicidades Yo lo que espero que hoy ahí afuera Me den el 100% Yo no quiero ver a nadie Vavoceando Y payaseando Porque tampoco me hagan quedar mal Frente a los invitados ¿Invitados? ¿Qué invitados son esos? ¿Y cuál es invitado? Porque tú te crees que vamos a ganar sin refuerzo Canova, Elia y Osuna Que están aquí Dime, Sammy Sálido Voy a romper Que hoy es el día ¿Cómo tú te sientes? Bueno, si necesitan Creo que Puedes coger un turno ¿Un turno? Me imagino que vas a gatear a primera ¿No? Si la saco No tengo que correr Puedo gatear Uh Si la saco Se parece a un tema de la Lupe Debe No vemos el campo Ya Un tipo más de cerca ¡Cuiden de la Lupe ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Quizá porque te conozco demasiado Yo sabía que tú te vuelves loca por ese hombre Pero tú no ibas para el play por la cabezadura que tú eres No, pero es que no es por eso ¿Cómo te sientes? No, Popeye, campeón Hoy las rodillas se sienten mejor ¿Y tú ahuga? Bueno, si me necesitan A la calle voy Hoy es el día Ajá, ¿es qué? Del milagro Bueno Mira que yo me siento mejor ¿Qué tú crees? Yo creo Bien Bueno, ve que ya el juego comienza La verdad es que sí me gustaría vivir una vida con alguien Pero él ni siquiera sabe dónde está parado ahora Mucho menos dónde va a estar parado en un mes Al lado tuyo ¿Al lado mío? Sí Mira Barnabas me contó Que Florida le ofreció un contrato Ajá Pero es que si tú no haces algo ahora mismo Lo va a perder, hermanita Lo va a perder, quién sabe Quizá él se desanime Quizá te lleve con él Pero tiene que hacer algo Porque si no, tú nunca lo vas a ver Y es que el juego ya empezó Pero vamos, avívate Entonces vamos Pero vamos Bueno, pues vamos Espérate ¿Dónde te vas? ¿Cómo que para dónde? ¿Para el baño? Total, nos estamos perdiendo Mira, papá No nos pelea a nosotras Pelea a los peloteros A los que están perdiendo Sí, hombre Como si nosotros tuvieramos la culpa de esta vaina Aquí todo el mundo va a parar Loco Hay veces que sinceramente Me siento como una mierda en este equipo Oye, Negrón Tú fuiste el que me pediste de turno Ten cuidado con lo que tú haces ¿Cómo estás yendo? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento No te preocupes Te he tenido cinco turnos antes con Cabrero ¿Y cómo te fue? Me ponché a las cinco veces Coño, qué cojones Pero tranquilo, chamaquita Hoy te doy tu milagro Dale, dale Milagro Tú me estás hablando a mí de milagro A esta altura del juego ¿Eh? Ve a ver lo que tú haces ¿Tú oíste? Ve a ver lo que tú haces Durán Coño, bueno, sacame esta maldita ¿Cuándo estamos? Tres a cero Tres a cero En el noveno Con dos aos Paseñera Tenemos a Canó Tenemos a Belial Y tenemos a Azul ¿Qué va a pichar? Cabrera Daniel Cabrera Anda y tipo ¿Y qué va a batir? ¿Tú sabes qué? ¿Qué es lo que se te hace? Ah, dale Dale, dura ¿En las rodillas? ¿Qué sé yo? Y tú te preguntas, papi Tú te preguntas Ve a canchar a toda mujer Es que tú no me oyes Cuando yo te estoy hablando Si no saca el viejo del coño ese Te va a seguir azarando El maldito equipo ¿Tú no entiendes Que es que está viejo ya? Paquito, el mundo Es el dueño del equipo Acá Tú eres el dueño del equipo ¿Eh? ¿No ves? El coño colpo Y todo el equipo Te va a pasar Lo mismo que te pasó A Yanis Ibao Una cuella Con ese hombre del diablo Se me pone al lado Con un bajo a viejo Es que me tienen cansado Coño, este maldito Si tú eres un diablo ¡Machete Chile! ¡Riboro! Ay, papi Ponte pa' lo tuyo Que estoy pa' lo mío ¿Qué fue, papi? ¿No la viste? Cállate la boca y picha, loco Vete mano Vamos a ver Dejen el chisme, señorita Vamos a jugar pelota Usted cállese la boca Vete mano Vamos ¡Vamos, Katia! ¡Date prisa! Anda, que estoy súper contenta Porque es la primera vez Que votan entre ellos Corre, anda, Katia Apúrate, vamos Tira loco Que ya yo sé lo que tú tienes Dale Está bien, hijueputa Agarra ahora El momento más importante De la temporada Alex Turán Contra la superestrella De equipo contrario ¡Lanzamiento! Katia ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si no cae mal, ¿no? Estás jugando pelota y yo le coje batto. Entonces, ¿qué tú crees que ha...? ¿Qué haces? De que hagan. Oh, play ball. Play ball. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo te acuerdas? El tiempo, y no es tan fácil cuando pienso que hay amor entre los dos, y aunque el volviendo... Bueno, ¿y ahora qué tú tienes que decirme de los actos? Bueno, que cuando vuelva a ganar, eso va a ser dentro de 40 años, y yo va a tener 100. Estaremos juntos. ¿Y ustedes dicen que no son los duros del dominó? Sí, nosotros somos los matatán. ¿Dónde está la mesa el dominó? No, no me salta ahí. Vamos, par de viejo, pa' partirlo a los dos. Caminen, vengan, vamos. Vamos. No, 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 no. Vamos, vamos. Déjame, 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 déjame. Déjame ver, déjame ver. Ternillo. Viní. Gracias.